Hay que saltar, te arreglándose un pan de olas Llama a su amigo, no le gusta salir sola Y de la noche, no le quise llevar Oh, oh, oh Se pone caliente cuando me cancha que te reo Y yo también me pongo caliente si lo veo Acid Disco Plastic Electro Acid Disco Plastic Electro Acid Disco Plastic Electro Acid Disco Plastic Electro Acid 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o sea y ya te hemos visto pues anunciar por muchos lugares de andalucía gracias a dios siendo esa gira preciosa muy muy gratificante no porque el público está demostrando un cariño que en la tele pues no puede no puedes notar sólo del público que está presente no pero esto es lo que realmente gusta no la gente de a pie es la que va a hacer que continúes o no y la verdad no puedo tener quejas porque he tenido un montón de conciertos todavía me quedan unos cuantos de lo que queda de verano dónde has estado y a dónde te vas pues mira lo más cotillado un poquito las giras he estado he llegado hasta un pueblo de málaga lejos pegados cerquita de almería y ahora tenían previsto también no sabemos si saldremos fuera de andalucía en este mes de septiembre ahora y nada por aquí por la zona acá día más que nada ha sido andaluz todo de la comunidad nuestra no pero se tiene previsto alguna cosilla por ahí a ver si a ver si puede ser tienes disco a la vista porque eso sí que ya es como el colmón sería la bomba bomba pero además estamos esperándolos te estás lanzando estás trabajando y en eso estamos ahora mismo estamos inmersos en lo que son los conciertos y demás y hasta que ya no pase el verano pues ya supongo que ya nos reuniremos y nos dirán lo que tenemos que hacer ahora mismo estamos un poco te gustaría por dónde quieres tirar componer tus propias sevillanas no sé qué sueño tiene sueño mantenerme yo no quiero ser rocijurado porque eso es imposible pero por lo menos mantenerme en este mundillo así no con un nombre y sabiendo que al público le gusta lo que hace y recibiendo su cariño y no vio más se te queda corta la voz y un hombre muy grande pero no se le queda corta la voz a leticia maté ahí no igual a nada eso no igual a nadie bueno pues hoy mucho público te está esperando en aracena que les vas a entregar de ti yo voy a entender voy a intentar entregar el alma porque cada vez que he cantado aquí me han me han acogido muy bien como he dicho ya en varias ocasiones y no creo que hoy vaya a ser menos entonces yo voy a a darlo todo todo lo que esté en mi mano a intentar que pasen un ratito agradable y disfruten y disfrutar yo a la vez con todos vosotros pues leticia mateo esperemos que lleguen muy lejos y bueno es que nos lo puedas contar también que te tengamos cerca que no te nos vayas muy lejos de la sierra aunque hagas tus giras pero bueno que esté siempre por aquí a más o no y cerquita de nosotros nos puedas contar pues cómo cómo te va profesionalmente en este mundo en el que ahora empieza ahora ahora es que empieza ahora es que empieza la batalla muchísimas gracias suerte esta noche en esta clausura de feria vas a hacer los fuegos artificiales de la feria y eso es una responsabilidad y lo va a hacer estupendo fuegos artificiales por sevillanas en lo que vamos a tener esta noche con leticia mateo muchísimas gracias y suerte gracias un placer dime si vienes del pueblo que se comenta en la plaza que se comenta en la plaza dime si vienes del pueblo que se comenta en la plaza si ya ni no hay campanario la figura negra y blanca que se comenta en la plaza háblame de los de esquinas y callejancias de esquinas y callejancias de plazoletas hermosas de hermosos gallos del alma querida que se comenta en la plaza fin Viejos risos de azulino, viejos risos de azulino, háblame del pueblo, habla. ¿Cómo sigue la redama? ¿Cómo sigue la redama? Dime si vienes del campo, ¿cómo sigue la redama? Si la yema se agotó, si los campanos se agacharon, si vuelan con los campanos. El chamarín o la charra, el chamarín o la charra, háblame de las alomas, de la cruzón de la alba. Que me irá en mar y la lombra, que el pueblo venga en tu alba, que tu habla traiga lo vivo, que tu habla traiga lo vivo, la puñalcito y la canta. ¡Gracias! 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 Es un placer para mí poder estar esta noche aquí en la clausura de la Feria de Aracena. Aracena es el pueblo que tantas veces me ha visto cantar, quizás de otra manera distinta a la que os vengo presentando hoy, pero no mucho menos importante para mí, ni mucho menos para mi corazón. Así que nada, vamos a intentar haceros pasar un ratito agradable y que disfrutéis conmigo y a la vez, pues yo espero y estoy casi segura que voy a disfrutar con vosotros. Vamos a seguir haciendo una sevillana que tuve la suerte de hacer en la Gala Especial Rocío con mi compañero Manuel Berraquero y que lleva por título Campanitas. Espero que por lo menos me bailéis aquí alguien, ¿no? Algunos poquillos ahí os animéis y pasemos una noche buena. Para todos ustedes, Campanitas. Campanitas, tamboriles me están llamando, y el olor de los carriles y el calor si no te mato, ay, olé. Yo sin leo, sin leo, sin leo, ya te he conocido, pero me he quedado recuerdo de soñarte de mi río, ay, olé. Y la de la carboleña, la que aquí se desvenía Y a la que cuente mi pena, me está llamando, llamando Para que vuelva a su vera Este año yo no puedo ir a broncido Este año yo no puedo ir a broncido Y no encuentro más consuelo que soñar lo que he vivido Por hileras de carreta, campos floridos Los chileos de la senda, que entre pino me ha conocido Y la de la carboleña, la que aquí se desvenía Y a la que cuente mi pena, me está llamando, llamando Para que me vaya a su vera A la luna siempre me va, le estoy llorando A la luna siempre me va, le estoy llorando Que me faltan las canderas de la noche palacio Y amanejo con la honora y alarga sueño Con caminos de amapola, con escena de mi miedo Y adelante a la carboleña, la que aquí se desvenía Y a la que cuente mi pena, me está llamando, llamando Para que me vaya a su vera Y si miro al cielo, digo Ya están entrando, y si miro al cielo digo, ya están entrando, y la noche va a sonrido, y allí cantan el rosario, ay, pa' que no te me salve, entre gentil, reza por mis compañeros, y dile que no he corrido, ay, pobre, y la de la caracolina, la que quise desde niña, y a la que conté mis penas, está llamando, llamando, pa' que me vaya a su vera. Pues vamos a seguir como una sevillana, que seguramente conoceréis todo también de chiquitete, si yo digo, un amor en cada puerto. ¡Ole! Me ha sonado por aquí, los otros cateados. Pues nada, esta, tuve la suerte de hacerla en el programa, y me dieron una valoración muy buena, la verdad, muy contenta, con mi paso por el programa, he estado realmente contenta en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, bailarme, bailarme que me bajo, y yo saco yo de la mano, ¿eh? Venga, un amor en cada puerto, para todos nosotros. ¡Vaya, Javi! ¡Vaya, Javi! Un amor en cada puerto, cuatro espinas de la mar, 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 de la mar. Cuatro amores marineros, que me salen de espera. ¡Ole! ¡Venga, venga, que ya se va meinando! Luisa me da su risa, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada. Luisa me da su risa, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y la risa de Luisa, alegre como la mar, y la risa de Luisa, alegre como la mar. Un amor en cada puerto, cuatro espinas de la mar, de la mar, de la mar, de la mar, cuatro amores marineros, que me salen de espera. Luisa me da su risa, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada. Luisa me da su risa, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada. Luisa me da su risa, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada, y su amor de madrugada. Luisa me da su risa, y su amor de madrugada, 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 y su amor de madr Manola y pata de joda, sale mi barca a esperar, sale mi barca a esperar, y al ver la ven y Manola, loca se pone a bailar, y al ver la ven y Manola, loca se pone a bailar. Un amor en cada puerto, cuatro esquinas de la mar, de la mar, de la mar, cuatro amores marineros que me salen a esperar. Bueno, pues acabamos de clausurar nuestra Feria de Agosto, aunque la noche sigue, mucha gente que sigue disfrutando esta noche de la orquesta en la caseta municipal, y apurando las últimas horas de feria, pero bueno, podemos hacer ya, con nuestra concejala de festejos, con Silvia Durán, un primer balance a grandes rasgos de lo que ha sido esta feria, aunque ya, pues imagino que esta semana el Ayuntamiento nos ofrecerá ese balance más minucioso de todo lo que ha acontecido en nuestra feria. Pero, ¿cuál es la primera impresión que tenemos? Sí, bueno, como dices, estamos cerrando ya la feria de 2019, y yo creo que el balance a nivel general puede ser positivo, porque, bueno, la feria se ha desarrollado sin incidentes, como todo estaba previsto, ha habido mucha participación desde el primer día con el desfile de Gigantes y Cabezudos, que ya marca ese inicio de entrada a la feria, y luego, bueno, pues hemos tenido distintas actividades a lo largo de cada día que han llenado de contenido esta feria. Yo creo que podemos sentirnos satisfechos, porque es muy difícil hilar todas estas actividades, y, bueno, yo creo que lo importante es que la gente haya participado, haya sentido suya la feria, y, bueno, las distintas actividades, como digo, de concierto, orquesta, han contado con participación. El tiempo nos ha ayudado, porque estábamos en alerta amarilla hoy lunes, y afortunadamente, pues, no se han producido tormentas que hayan podido empañar actividades, como teníamos anunciada la fiesta de la espuma, la fiesta de colores, todo eso, no se ha visto afectado, y, bueno, y esperamos que ya con el colofón de Leticia Mateos la feria llegue a su fin, y, bueno, siempre agradeciendo la actitud de todos nuestros vecinos y vecinas que disfrutan la feria, saben disfrutar la feria, y comparten con todos nosotros, pues, estos grandes días de nuestro pueblo, donde se comparte amistad y se viven experiencias que luego, bueno, pues, nos quedarán en el recuerdo para muchos años. Bueno, el tiempo ha ayudado mucho, yo creo que hemos tenido quizás la feria con mejor tiempo de los últimos años, porque ni siquiera el fresco en la noche se ha hecho notar, o sea, ha estado bastante bien en ese sentido, y después, bueno, siempre hay en esta feria de la cena pues esos atractivos que atraen al gran público de otros municipios, y también este año han tenido su tirón, ¿no?, los conciertos, por ejemplo, o los toros, los rejones. Sí, sí, los espectáculos taurinos, bueno, siendo una apuesta este año de la primera corrida nocturna, no sabíamos cómo iba a desarrollarse, era una apuesta del empresario en esta ocasión, bueno, pues, ha resultado positivo, hubo un lleno importante en la Plaza de Toros, y el festejo fue muy lucido, con lo cual, pues, nosotros muy satisfechos. Y en cuanto a la novillada, bueno, pues, con la participación de los dos novilleros, de Manuel Vázquez y de Curro Fuentes, que, bueno, ha sido muy apreciada su participación en la novillada por ser de nuestro pueblo, bueno, pues, también ha ayudado a que el sector taurino, bueno, pues, disfrute de esas dos actividades. Y luego en los conciertos, pues, principalmente el sábado, hubo muchísima gente en el concierto, y ayer domingo, a pesar de que sea domingo y que en el resto de localidades de la sierra no es festivo hoy, como nosotros ocurre aquí en Aracena, también hubo una participación muy importante. Las sesiones de DJ han estado a tope, me consta hasta el final. Y, bueno, el trabajo que se desarrolla desde la Concejalía de Festejo, que es muy grande, yo creo que lo importante es que eso produzca satisfacción y disfrute en el resto de las personas. Eso es el principal objetivo desde el trabajo de esta Concejalía. Bueno, pues, yo creo que ya, después de este balance y de lo que se puntualiza a lo largo de esta semana, bueno, pues, viendo los distintos departamentos, Policía Local, Apartados de Seguridad, siempre tiene un papel importante empezar a pensar ya casi que en la próxima feria, ¿no, Silvia? Y, además, bueno, creo que continuarás en esta Concejalía y ya estarás, pues, un poco la cabeza maquinando. Sí, sí, efectivamente, bueno, es la primera vez que organizo una feria de agosto y, obviamente, bueno, pues, se hará el balance oportuno porque siempre hay cosas que mejorar y cosas que provocarán una mejor feria, aún si cabe, para el próximo año. Pues, muchísimas gracias, a disfrutar de lo poquito que nos queda ya de esta feria y nosotros, pues, vamos cerrando también este largo reportaje que nos ha traído a lo largo de todo este fin de semana. Telearacena les ha ofrecido la feria en dos partes, una primera parte jueves y viernes en un primer reportaje, el segundo ha abordado, pues, este fin de semana agrandando con este festivo de lunes 6 y clausura de feria y esperamos que estos reportajes hayan sido de su agrado y hayan disfrutado la feria, pues, desde sus casas, recordando o viviéndola por primera vez, que también esa es la intención, llegar a las casas de quienes no han podido estar aquí en nuestra feria. Así que nos despedimos así con nuestra Concejalía de Festejo que nos ofrece este balance de feria. Muchas gracias, Silvia. A vosotros, gracias. 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 Gracias.